Listo, familia. Ahora vamos a cantar todos. Vamos a dar una instrucción. Vamos a cantar Cristo me ama y en las estrofas vamos a hacer esto. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Listo. Después en el coro vamos a hacer eso más otro movimiento añadido y sería así. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. La, 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 la. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. En su vida volví y el cielo me abrí. Ahora me ama ese él y su sangre me ocultó. La, 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 la. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Vamos a poner nuestro cuerpo en acción, cantando El Espíritu Alegre. La, 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 la. El Espíritu Alegre es como medicina al alma, el Espíritu Alegre trae gozo al corazón. El espíritu triste seca los huesos, yo por eso alegre siempre estoy Yo soy hecho por Dios, a su imagen él me creó Yo soy hecho por Dios, diseñado con precisión Mantener mi cuerpo en acción, de alegría y satisfacción No hay lugar para la tristeza en mi corazón Yo soy hecho por Dios, a su imagen él me creó Yo soy hecho por Dios, diseñado con precisión Mantener mi cuerpo en acción, de alegría y satisfacción No hay lugar para la tristeza en mi corazón La, 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 la... La la la, la la la, la 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 la, la 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 la